Cuando hago calabacín de esta manera todos me piden la receta, te sorprenderá lo rápido y fácil que es. Aquí tengo un calabacín mediano, con la ayuda de un tenedor haré unas líneas por todo el calabacín. Esto servirá para soltar el agua que tiene el calabacín. Con papel absorbente vamos a limpiar todo muy bien. Ahora cortaré las partes sobrantes de cada lado. Y luego voy a cortar en láminas bien delgadas. Es importante cortar todas las láminas bien delgadas y de un solo grosor, porque eso servirá para que pueda cocinar mucho más rápido. Pondremos las láminas de esta manera. Y sazonaremos con una cucharadita de sal. También agregaré una pizca de pimienta negra en polvo. Con la ayuda de mis manos voy a empapar muy bien todas las láminas del calabacín. En un bowl colocaremos todas nuestras láminas y dejaremos reposar de 10 a 15 minutos aproximadamente. También usaré 100 gramos de queso, cualquier queso que tengas en casa, y rallaremos tratando que todo salga finamente. Agregaré media cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de pimentón en polvo o paprika, 3 unidades de huevos medianos. Con un tenedor empezaré batiendo primero los huevos, luego integraremos todos los ingredientes hasta lograr tener una mezcla homogénea. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos ves para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Luis Sánchez que nos mira desde México, Gloria Roldán desde Puebla, María Torres desde Palma de Mallorca, Paula Colina desde Venezuela, Susan Rojas de Costa Rica. Muchísimas gracias por ver nuestras recetas, y apoyarnos con sus buenos deseos, y por ayudarnos a mejorar nuestras recetas cada día. Ahora lo reservaremos un momento. En otro recipiente agregaré 50 gramos de pan rallado, agregaré 50 gramos de harina de trigo de todo uso. Con un tenedor mezclaremos muy bien estos dos ingredientes. Una vez pasado el tiempo de reposo de los calabacines, empaparé con la mezcla de pan molido, y trataré de cubrirlo todo muy bien. Ahora lo llevaré a empapar a la mezcla que teníamos reservada. Trataremos de que nuestras láminas queden muy bien empapadas. Si has llegado hasta aquí, eso significa que la receta de hoy te está gustando. Si es así me gustaría que me dejes un mensaje aquí debajo. Me encanta la receta de calabacín. En una sartén caliente agregaré dos cucharadas de aceite vegetal. Una cucharada de mantequilla. Esparciré por toda la sartén hasta que se derrita. Luego agregaré las láminas de calabacín. Y dejaré cocer a fuego bajo durante 3 a 4 minutos aproximadamente. Una vez pasado el tiempo, daré vuelta y dejaré dorar por el siguiente lado. Ahora dejaremos por otros 3 a 4 minutos más aproximadamente. Tapamos y esperamos a que se termine de dorar. Nuestros calabacines ya están listos y muy dorados. Te animo a que pruebes esta deliciosa receta. Dame tu punto de vista de que te pareció la receta de hoy. Y disfrútalo acompañado de tu salsa favorita. Te invito a seguirnos y suscribirte a nuestro canal, Ají Taipa. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones a todos.